No, o sea, no voy a verlo, al final, ¿qué es que pasaba allá o cómo era? No, no le llego nada. Lo de la... ¿El teléfono y todo eso? Las cosas, sí. No me han entregado nada, simplemente un teléfono que no servía, me estaban dando. Un teléfono que él ya había quebrado. Yo no recibí esa babosada, se lo di, que lo devolvieran, porque ese teléfono no quería yo. A mí me tenía que comprar uno del Marvin, si no me quiere entregar el mío. Porque, ¿cómo voy a hacer eso, que ni que mi teléfono hubiera estado quebrado y regada la tinta? Mi teléfono no se lo llevó él así, para que él me esté, me haya ofrecido un teléfono que no sirve. Vaya, entonces, yo más que todo le pregunto para hacer este video de que, que, más que todo, no vaya a creer de que está, estoy a favor del coche, mandaron, o qué, que, si fue a arreglar algo al juzgado, o qué. No, no se va a arreglar nada. No, no se va a arreglar nada, solo no vino a ir porque no quería venir. Fui a preguntar nada más, pero me dijeron que no, que siguiera, que siguiera lo que comencé ahí en Panto. Pero, o sea, sí o sí le tiene que devolver sus cosas, verdad, y sigue el, ¿cómo se llama? Sí, le tiene que devolver el teléfono. Ah, pues como coche no se puede acercar a usted. No, entonces ya no. Entonces, este, más que todo, como usted sabe que él estaba en el canal, y usted también. ¿Están en el canal? Ah, pero yo le digo, o sea, ustedes están en el canal, los dos. Digo, me dijeron a mí que, que alguno de los dos tenía que renunciar, no podíamos estar juntos así. No podían, no dijo la policía a mí. Ah, yo creo que si no, los dos van a salir por ahí. Uno de los dos que tiene que renunciar, yo creo que voy a hacer yo lo que voy a renunciar. ¿Vas a estar aquí? No podemos estar aquí, siempre. Yo quisiera ir trabajando, verdad, pero yo no puedo estar así, trabajando junto con el coche. No me dijeron nada, no me van a tragar para mí. No, los dos van a salir jodidos y todo. Usted por violencia de la ley y el otro por... Por incumplir la ley. Por incumplir la ley. Sí. La ley le voy a contar, ¿qué es lo que voy a hacer ahí? Porque, vayas, yo una vez antes de, después de que cuente usted, verdad, como quiera el coche, ayer me entró un teléfono y una llave, pero este sí creo que es el suyo. Y es el suyo, ¿sabe por qué? Porque creo que el suyo tenía como una fisurita aquí en la cámara, ¿no? No, creo que sí. Usted revísalo todo el modo, mira, aquí están las llaves. Una que le llevó que no era de la casa, pero esta sí va la verdadera y aquí está el teléfono, que es un Honor X6. Es que lo revise de ella. X-Protice. X-Protice. Que lo revise de ella, porque el coche era pajero. Sí, ese es. Va que es el suyo. Y ese teléfono lo resetearon, vea. Ah. Sí, porque ya no tiene nada. Ese lo resetearon. Ah, pero ya reviste. Para borrar las pruebas, digo yo. Sí, porque ese teléfono yo lo puse así, desde un principio, desde cuando ellos, por las pruebas, las llevaron. Esta es la llave. Ah, bueno. Mira las galerías y no hay nada. Sí, ahí está. Ya no, lo que pasa es que ellos los querían. Los resetearon, más que todos los resetearon. Y como usted no le tenía contraseña, va así. Pero tal vez si ella le tenía contraseña. No, no le tenía contraseña. Pero igual como ella. Pero como ella, como usted le pide, ya dice. Lo que pasa es que hay una nueva por 75 que estén, se lo dejan como nuevo. Pero le quitan todo, le formatean todo. Lo eliminan todo. Que tenga la contraseña o con contraseña. Ah, que tenga la contraseña. Ellos lo van a hacer. Se lo quitan. Con tal de que otro pueda usarlo. Sí, sí. Ahí el antiguo creo que lo va a hacer. El antiguo no lo tiene que dar a mí. Perdón. Usted me lo tiene que entregar a mí porque no me puedo dar la ciba. Usted tiene que decir que no me puedo acercar al coche. Porque no solo lo va a dar la ciba. Ah, que yo le tengo que decir en el video que se lo voy a entregar porque el coche no se puede acercar. ¿Tú por qué has tirado la funda? Vaya, la tienda muchísima. Eso no, para que se mire. Ah, para que si no, no es algo. Porque como usted dijo que era un azulito, una funda azulita. No, ya le tenía que protectar igualito como el de la sonora. ¿Vamos a ver? Ah, como dijo un celestito, pero el teléfono es celeste. Pero ese protector no es para él. No, ese no es para ese. Va, mire, ese es para uno. Ña Betty, ¿se lo vendo? Yo miro que este le hace al suyo. ¿20 varas? No, no, no. Así es. Va. Mira, pues, entonces para las personas... O sea, que ese era el teléfono anteriormente suyo. Sí. Usted ya lo ve. Sí, por la fisura que tiene aquí en la cámara. Sí, porque ella se lo había visto ya. La fisura. La fisura que tiene aquí en la cámara lo tenían. Eso es, este es más pequeño que este. Ya lo quebré ya lo hice mía. No, hombre, es que no lo querían vender. No, ese es más grande. No, ya lo tenía. O sea, tenía otra persona. Mira cómo lo hizo la Cindy. Es que se llaman de la abuela de la Morelia. Se le entran así en el bar. Sí, y todavía el pleito a la serie. Pero este es más grande que este. Este es más grande, ¿ves? Lo hice mía. ¿Qué es lo que no? No, mira las cámaras. El otro más avanzado. El este es más avanzado. ¿Este o este? ¿Este ve? Este. Ajá. Es más rápido para ver algo. Y todavía lo quebró así acá con el pleito de la Araceli. Lo quebró ya. Sí, lo había perdido también. No, ya lo encontró. Nora, ¿este es igual que el suyo o este? ¿Este? No, igual es el que yo he tenido. No, el Celeste no. Este es igual que... Este es más avanzado. Este es más avanzado. Este es más avanzado que el que me quebró. Pero en total, Cindy, usted había dicho... Que tenía un montón de contactos también. Ahí usted que había perdido y todo. Y mayormente que le borraron todo. Es que obviamente... Y el guítero está aquí porque como yo por chingar dije que me lo iba a agarrar. Pero para que el coche le te dé la que entregar uno de verdad a usted. Pues porque ella que no quería hacer cargo. Pero mira, pues aquí se está entregando las cosas de la Cindy. O su teléfono. El que es de ella y las llaves. Y se lo estoy entregando yo porque el coche no se puede acercar a ella. Entonces, ¿quién se lo va a acercar? Y de paso grabó mi video porque todo se salió a la luz. Todo este penqueo. Entonces, lo que no se grabó fue cuando la Cindy andaba en el juzgado. Era sido bueno, pero lastimosamente no se pudo. Y se puede ir porque tengo que ir a traer la hoja ahí en Santa. Todavía la hoja que quedó pendiente de cuando fui yo. Sí, esa hoja esa que la tengo que ir a traer y tengo que seguir. ¿Sabes que tienes que ir a traer una hoja? Sí. Pero también contra los dos, ¿verdad? ¿O qué? ¿O cómo está la cosa? Pues bueno, yo mencioné el nombre de los tres. Pero en esa hoja que me llevaron a mí, sale solo Marvin. En esa hoja. Y esa hoja la tengo guardada yo allá. ¿Y en la otra? Pero esa hoja es copia. Tengo que ir a traer la pura hoja allá. ¿Original? Sí, allá en Santa. Sí, o sea que prácticamente usted le puso la anuncia a coche, a la carina y a doña Betty. Sí, hoy no iba a venir yo porque iba a ir a traer la hoja, pero mejor decidí venir. No, pues mire, aquí le hago la entrega, ¿verdad? De las cosas, de las Indy porque el coche no se puede acercar. El teléfono está en todo su funcionamiento, ¿ven? Funciona al 100%, cámara. Solo que le quitaron. Solo que el protector lo tiró ahí ahorita porque no es del teléfono. Entonces todo ya huevo, vamos a ver si encontramos pollo por aquí. A ver si no le quemaron un chico también, porque como no cambia el chico. Mira, Pelón ya lo quiere y así se lo regalen. Vos, hombre. Ese sonido le tenía llamada a su teléfono, uno así, ¿a qué está haciendo? Miedo dado como que la lloró. Ah, yo le dije para la madre. ¿Cuáles son las otras llaves del cuarto? Esa es una del cuarto. Sí, sí, es él. No, es que una llave me la había entregado a mí él, que bien bolo me la entregó. Ahí está el teléfono así. Pero estaba todo a doblar, le dije, esa llave ya no sirve vos aquí. Ya no le hace, claro. Ya no levanta, pero igual él le fue a entregar otra llave, a ver si de dónde era la otra llave. Esa fue. Me la fue a entregar esa noche cuando llegaron los polis a hablar conmigo, a dejarme la hoja. Pero esa llave no le hacía la puerta. No entró. No entró. No entró. No entró. No entró. No entró. Entonces, Cindy, ¿qué es lo que andaba haciendo usted ayer? Ayer, pues, ayer fui oír igual sobre eso, a poner una denuncia allá, ¿verdad?, en la capital. Pero lamentablemente hablé ahí con, donde tenía que hablar, ¿verdad?, que es lo que me dijeron que no podía poner una denuncia allá porque ya había puesto una aquí en Santa. Entonces, lo que me dijeron ahí, que tenía que seguir la denuncia ahí donde la fui a poner, ¿verdad?, tenía que seguir ahí porque si me la ponían allá, igual lo mismo daba, no la asustaba porque era trasladada para acá. Entonces, lo que me dijeron a mí es de que, como yo les dije, va, que estaba trabajando en un canal porque me preguntaron. Entonces, me dijo, ¿y esa persona está trabajando ahí mismo?, sí, le dije yo, la verdad, sé que es la verdad, sí, le dije yo, vaya, entonces, usted no puede estar junto con esa persona ahí en el mismo trabajo, me dijo. Ahí lo que debía de hacer, me dijo, si no renuncia él, me dijo, tiene que renunciar usted al trabajo, me dijo, porque no pueden estar juntos ahí mismo, ahí en ese trabajo, me dijo, porque eso ya es jugar contra la ley, me dijo. Y él también por desobedecer lo que dijeron, pues, de la... Los reglamentos. Sí, eso fue lo que me dijeron a mí, solo eso, y ahí es eso. Si es que usted en la ciudad capital andaba allá, estiando a la vuelta. Qué nomás, no, güey. Porque cómo va a ser eso que voy a dejar a todo así, va, no, mi cariño, no voy a dejar todo así. ¿Vamos a ir contra, ya, usted? Venga, 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 cualquier cosa, no va a ir contra, ya, a ver. ¿A de las demás? Bueno, las de dos, ya, sí. Paja, está bien, entonces. Yo no sé, la única que me dejo que no voy a anunciar a los hombres. Es que vos solo uno se pega, y ella está alojada que las tres les duro va a pegar. Para que fueran tres. Es el detalle, ver así, un solo a qué, está bien, o solo Marvin, tal vez, ver así, un solo a qué, está bien, o solo Marvin, tal vez. Ver así, como que tal vez. ¿Por qué ya no quería hablar con Marvin? si varias veces, yo tengo unos videos donde la Cindy le esta pegando a Marvin y mas que todo es solo entre ellos dos y la otra le asomó, estaba la cabeza a la Cindy no imaginas a Marvin la Karina le asomó, estaba así la cabeza no me, eso estoy hablando de antes pero antes de ese problema ah si fue cuando me encontró alla en la casa fueron a hacer problemas y golpearon a mi mamá yo le dije que no los quería ver fue cuando le quedó el teléfono a la Cindy no, el lo botó el lo botó en un bloc si fue que dice que lo estaban pasando no se para un yo solo miré cuando estaba allí que ellos han tenido problemas pero no se habían denunciado pero el fue el que me agarró el pelo primero yo le asomó un vergazo que hasta este dedo un dedito todavía incluso todavía no duele de esa vez nadie esta para dejar yo lo que me pregunto ahora es como doña Betty va a hacer para solucionar eso legalmente o que va a tener que ponerlo en su abogado pero no es tanto no es tanto no es tanto no es más el hombre con ella pues bueno saber si con ella no es tanto sino que esa es con Marvin y Karina y Karina porque ellos fueron los que se fueron a meter de un solo ahí también no es más doña Betty también puede andar allí defendiéndola ahí el problema es que van a procesar digamos la cocha será que son las cochas ahí va? no es más doña 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 y lástima que no traje la hoja la hoja la dejé en los cuartos no tengo la hoja pero esa es una copia nada más que me dejaron a mí si el coche tiene una también y yo tengo que ir a traer la original allá en Santos el coche tiene una ya se le dio ahí todo lo que decía también pero este fíjate de que la Cindy originalmente ella no estaba trabajando aquí ella estaba trabajando pues con Michael allá tenían problemas todo el tiempo problemas que se peleaban con los indias cada rato se agarraban ustedes con la Karina pues no sé si era planeado o salía de la nada nada más porque también uno puede planear sus videos pero era uno con uno es cierto puede ser uno con uno nunca llegaron hasta esta denuncia cuando la Cindy llegó aquí hay que ser sincero nadie de los suscriptores quería la Cindy nadie toda la gente me decía saque a la Cindy saque a la Cindy saquenla y hasta el día de hoy por lo que pasó con lo que Marvin hizo pues entonces algunos ya se pasaron al lado de la Cindy va como quien dice ahí está la Cindy la Cindy sí la Cindy que se quede apoyar a Wilder entonces uno trata de apoyar también pero que después no se vayan a ir en contra mía diciendo de que porque solo para que te des cuenta uno está tratando de apoyar porque en este caso como son tres contra uno al menos yo no soy de acuerdo tres contra uno porque tres contra uno ya es diferente uno contra uno como yo le dije a la Cindy mira Cindy si fueron uno contra uno y usted sabe que perdió y si usted lo quiere dejar así es su bronca pero como aquí fueron tres contra uno yo no le dije a la Cindy no en ningún momento la Cindy está consciente de que yo jamás le dije Cindy déjelo así hombre no la Cindy sabe muy bien de que ella tenía que hacer lo que tenía que hacer y empezó a dar sus vueltas ¿por qué? porque es tres contra uno entonces yo no vine y le empecé a decir Cindy mire Cindy este deje así hombre amarme o déjelo ahí al contrario se le dijo en varias ocasiones se le asesoró un poquito lo que tenía que hacer tampoco puedo yo andar detrás de la Cindy poniendo las denuncias porque en esos días la gente ni siquiera ni siquiera digamos quería a la Cindy acá hay que ser sincero aquí todos sabemos de que la gente los suscriptores no querían a la Cindy entonces si yo le daba prioridad a ella voy a dejar abandonado el grupo completo y al final para que después digan de por qué estás ayudándole a ella entonces mire Cindy si usted va a hacer esto pues zóquela entonces tiene que dar sus vueltas así para allá esto y esto no sólo ella andaba ahí se comenzó ahora viene esto de que con todo ese problema que vino pues digamos que se agregó la mujer de de camisa que hasta aquí vino a sacar un par de videos también se sacó un par de videos con ella también aquí donde se peleó con la China va a sacar con ella también ella puso su denuncia y yo estoy seguro que esa denuncia pues no procede porque digamos de que no hubo una agresión física solo fue una agresión verbal nada más con palabras entonces uno investiga yo investigo que se puede hacer ahí porque igual la señora pues quería saber entonces conmigo no habló pero si platicó con varios de por acá y me decían vos fíjate que esto y esto puede pasar conmigo entonces le decían mira fíjate que esto y esto puede hacer o esto y esto no puede hacer porque no le va a funcionar pero como la gente en los comentarios ella le decía si hace esto hace esto en los comentarios mucha la gente puede decir de todito de todito al menos yo verdad he llevado procesos legales y yo se los he dicho aquí yo creo que ya se lo dije a la Cindy se lo dije al coche procesos legales con abogados